El más reciente accidente de tránsito fue registrado la tarde de este martes frente a la fortaleza de Baní. Según las informaciones, dos obreros que se trasladaban en una motocicleta perdieron el control de la misma, estrellándose con la cola de una patana que cruzaba en ese momento frente a la fortaleza Máximo Gómez. El fallecido respondía el nombre de Mayrovel Rovelin Martínez, residente en el barrio Washington de Matanzas, mientras que su compañero de trabajo, quien resultó gravemente herido, fue identificado como Marcos Francisco Arias casado de 47 años de edad, de quien se informa se encuentra en estado crítico. A pesar de que ambos fueron asistidos en el lugar del accidente por el personal médico del 911 y trasladados en ambulancia hacia el Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal, Mayrovel, por los fuertes golpes que recibió, falleció mientras era atendido. Sobre este hecho, habló la señora Fraternia Margarita, madre del hoyo Ciso. Ni me han llamado, ni ha venido nadie aquí y yo necesito que de la cara porque fue mi hijo que va todo. Él estaba en payas y echando un piso. Y ahí a la verano de la fortaleza fue que estuvo el accidente. Presidente. CC por Antarctica Films Argentina